Vos sabes, cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, hay mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo, vos sabes, cómo cambia la vida, No si vos sabes, no me quedo, nunca van solo, solo, los observo, que tu madre teme, sé, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, hay mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, por el tigre a la familia, todo a todo, vos sabes, cómo cambia la vida, No sabes, yo me quedo nunca más solo, solo, vos sabes, nunca más solo, mi verdad, vive lindo, lleva el cabezón, vos sabes, un bandoneo y un contrabajo, en el corazón, al dúo, solo el perro, vos sabes, Y ahora soy campeón, no sabes, ya no me quedo nunca más solo, 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 no sabes, déjame que te mire tus ojitos mojados de niña, No tanto llorar, tanto llorar, no sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor, no sabes, por el tigre a la familia, todo a todo, no sabes, It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still and young, That's your fault, that's your fault, there's so much, you have to know, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy, I was once like you are now, and I know that it's not easy, to be calm, when you found something going on, Take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not, How can I try to explain, when I do, when I do, he turns away again, it's always been the same, same old story, From the moment I could talk, I was ordered to listen, now there's a way, and I know, that I have to go away, I know, I have to go, And I know, I know, that I'm suka, but I want to listen, now there's a way, and I know, that I don't want to listen, now there's a way, and I know, that I know, that I'm afraid, but I'm sure that I don't know, that I know, but I'm sure that you'll need I'm afraid of, but I'm afraid I am afraid, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. No basta porque